Un buen exterior, un atractivo escaparate y una buena iluminación pueden hacer que entres en una tienda a mirar ropa y salgas cargado de bolsas como Paris Hilton. ¿Y esto cómo se consigue? Pues muy fácil, contratando a un gran interiorista como el catalán Manuel Torres. El objetivo de la isla es también la compra por impulso. Justo cuando el cliente accede al establecimiento, accede a la tienda, ve directamente las prendas expuestas y a partir de ahí se le invita a continuar visitando la tienda. Y si quieren asomarse y curiosear un poco más sobre el fascinante mundo de la decoración, mucha atención, que empieza ya, ¡Decora tu interior! Para conseguir que llamara la atención del transeúnte, lo primero que tuvimos muy en cuenta fue cómo abordamos toda la fachada, o sea, toda la parte exterior de la tienda. En este caso utilizamos los colores corporativos, que era rojo y el negro. Todos los escaparates los trabajamos como si fuera un efecto de caleidoscopio. ¿Qué quiere decir? Pusimos en sus laterales unos espejos que a su vez representaba todo el producto expuesto, no solamente en un primer plano frontalmente, sino que también lo podíamos ver de una manera lateral y quedaba proyectado como el infinito. Hemos dispuesto de un plasma donde se van exponiendo los diferentes desfiles de las colecciones de la ropa que se venden en este tipo de establecimientos. La premisa fundamental del cliente es, bueno, lógicamente atraer el máximo número de público, de público objetivo para poder vender su producto. Eso lo conseguimos a través del diseño, del diseño integral de todo el espacio que compone el establecimiento. La importancia del proyecto es que se pudieran representar los valores que quiere transmitir el cliente a través de las marcas que representa. Para ello, pues, creamos un ambiente muy sofisticado, elegante, y que también se diferenciará del resto de la competencia. En este caso, como es ropa femenina, también muy moderna, la idea era que la tienda pudiera representar una atmósfera elegante, moderna, y también con materiales de calidad. He utilizado materiales nobles, como sería la madera de teca, el tono negro también de fondo, tonos de reflejo con el acero inoxidable, y tonos metálicos. En ningún momento lo que pretendemos es que el interiorismo tenga mayor importancia o relevancia del producto que se va a exponer. Las texturas vienen aportadas, por ejemplo, con toda la parte negra del laminado, luego también el acero en su aspecto cepillado, y sobre todo el pavimento, que es un pavimento de carácter tipo metálico, pero también texturizado, que a su vez contribuye a que sea antideslizante. En cuanto a la iluminación, es muy fácil. Para entenderlo, es la mezcla de dos tipos de lámparas, lámpara fría y lámpara cálida. En este caso podemos ver, por ejemplo, aquí el haz de luz, que es bastante más cálido, más amarillo, y aquí es mucho más blanco. Lo que conseguimos es que con la mezcla de estos dos tipos de lámparas, a la hora de proyectarlo sobre el producto expuesto, no distorsiona lo que sería los colores y la textura de ese mismo material. Luego me han jugado con la luz en y tal, que circunda la tienda junto al mostrador y el estante inferior, que también nos da una mayor profundidad a la hora de ver el pavimento que continúa por la zona inferior. También como complemento al almacén, quería tener de una manera próxima, cercana, al género expuesto, módulos de almacenaje. Eso conseguimos ocultarlo mediante estos muebles contenedores, que en su interior también se componen de estantes y nos permite poner diferentes tallas del mismo género. Digamos que el leitmotiv del proyecto ha sido el diseño de esta estantería que discurre desde la parte superior verticalmente, que se va transformando durante todo su recorrido en diferentes planos de apoyos como estantes, generando una isla central que a su vez recoge también un mueble contenedor que permite seguir exponiendo el producto. El objetivo de la isla es también la compra por impulso. Justo cuando el cliente accede al establecimiento, accede a la tienda, ve directamente las prendas expuestas y a partir de ahí se le invita a continuar visitando la tienda y ver todo el género. Aquí se es un producto de gancho y un producto de impulso para que haya una compra directa. Dado que el local no disponía de unas grandes superficies, se aplicó en el proyecto forrar todas las paredes, paramentos verticales, mediante un espejo ahumado en tono fumé gris, que contribuye a generar una atmósfera mucho más elegante, a diferencia de que si hubiera sido un espejo plata convencional. Para comunicar la planta baja con la planta superior, se diseñó la calera como una especie de cubo que invitará a acceder a ella. Es un prisma negro con una luz cálida y también con luz fría e incandescente mediante unos colores luminosos. Para dar un mayor empaque a la tienda, decidimos instalar en su doble altura una lámpara decorativa que es una ciencia italiana y se realiza mediante un proceso artesanal mediante láminas de pan de plata. Del mismo modo también se aplicó en la pared principal una fotografía de autor con los colores corporativos. Con los espejos enfrentados, creamos un efecto de caridoscopio en el cual se ve reflejado perfectamente la lámpara decorativa junto con la fotografía dispuesta en la pared principal, como se puede ver en este plano principal. Como conclusión podemos afirmar que a través del diseño hemos conseguido aportar valor a la tienda para conseguir vender sus productos.